Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Bueno, les dejo este material para que les sirva para practicar y armar la canción completa desde el principio hasta las nuevas secciones que vamos a agregar. Mi consejo es que vayan viendo el video paso a paso, vayan pausando, reviendo lo que necesiten. Otra opción que pueden hacer es ir a configuración, desde el teléfono pueden ir a configuración del video de YouTube y le bajan la velocidad, entonces pueden practicar con su instrumento viendo el video en simultáneo, más lento. Y después lo vamos poniendo cada vez más a tiempo real hasta que lo puedan hacer sobre el tiempo final de la canción. Bueno, vamos con el video. Vamos a empezar con la parte A, que es la que conocí en el tutorial anterior, toda la sección que ya estaba en el video anterior. la parte B, que es nueva, que es muy breve, y repetimos la parte A que ya conocí. Ahora en este tutorial va a quedar A, B, A. Tal vez en clase hagamos A, A dos veces la parte A, B, y otra vez la parte A, que es la forma tradicional de la canción. Pero ahora para practicar A, B, A. Les voy a ir contando la sección en la que estamos y también les voy a ir contando la cantidad de repeticiones de cada una de las fases rítmicas, ¿sí? Así nos orientamos. Saben que hay algunas que duran cuatro y algunas que duran dos. A, B, A, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A. 4 4 1 2 3 4 3 4 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 1 2 2 3 4 Bueno, les comento un poquito los detalles, igual pueden ir viendo el video paso a paso, pausándolo, pueden tomar la parte de recién como referencia, le bajan el volumen, le bajan la velocidad, van a configuración y le bajan la velocidad, vez no, aiguamos plantas por la parte de 4 22 23 Camila, la verdad, seदểu 102 23 24 24 25 21 23 25 29 En la A del final, cuando vamos a terminar la canción, si se habrán fijado, levanté las baquetas para que no siguiéramos tocando, porque ahí seguro hagamos un cierre con los demás instrumentos, la melodía sola y después veamos si sumamos alguna cosita, pero así puede haber un cierre con el piano solo, con la melodía sola, entonces nos quedaría la mitad de eso, en vez de cuatro compases nos quedarían dos, nos quedaría pa, 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 1, 2, 3, 4 y cerramos ahí, ahí queda la melodía sola, eso con respecto a, B es muy fácil, tenemos las dos corcheas, la negra y la negra del que no es, tenemos un silencio y en el tiempo 3, entonces nos quedamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y en el 3 no tocamos nada, 1, 2, 3, 4, y eso lo vamos a hacer cuatro veces, esta parte la idea es que toquemos un poquito más bajito, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, es una parte más tranquila, más reflexiva, bien, después de eso sigue un bloque que lo vamos a hacer tres veces, que es parecido a lo de la parte A, que es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eso lo hacemos tres veces, y para terminar la parte B tenemos lo mismo que en la intro, que eran todas corcheas, 1, 2, 3, 4, el B completo quedaría 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y volvemos a A con esa variación al final. Eso es lo nuevo, chicos. Bueno, éxitos.